Música Nos encontramos en mi taller, ubicado en Okumare del Tuy. He tocado bastantes temas y bastantes materiales en el oficio, es decir, no me quedé solamente con la madera. Música La pintura no es más que una forma de expresarse. Cada quien buscará la forma que más le convenga, pero la mía es solamente el arte. Siempre hay gente que va a ser tocada por ese duende del arte, por ese no sé qué encantamiento que produce el arte sobre el hombre y que desde épocas primitivas se ha venido cultivando. El hombre siempre tuvo la tendencia de expresarse con pintura, con los dedos, con rayitas, pero siempre existió el arte y existirá. Música Música Música